La noche de antes, camiseta en la cama Soñar contra ataques, asistencias, canastas Soñar con rebotes, imposibles victorias Porque en mi colegio nos jugamos la copa Nos dimos en clase, coincidimos en cancha No éramos amigos, ¿qué nos importaba? Treinta y dos minutos, tras el estandarte Sin culpas ni miedos, aquí todo el mundo pone de su parte Mirar la grata, ser especial No soy un niño, soy colegial Que es mucho más, pero mucho más Subirte a hombros, cortar la red O perder juntos, pues esta vez ¿Y qué más da si se perder y ganar? ¿Y qué más da si se perder y ganar? Tu nombre en lo alto, el destino te espera Buscamos la copa, esa es nuestra frontera La grada se crece, el pulso se acelera No lo haces por ti, lo haces por él y por ella Nos dimos en clase, coincidimos en cancha No éramos amigos, ¿qué nos importaba? Treinta y dos minutos, tras el estandarte Sin culpas ni miedos, aquí todo el mundo pone de su parte Mirar la grata, ser especial No soy un niño, soy colegial Que es mucho más, pero mucho más Subirte a hombros, cortar la red O perder juntos, pues esta vez Y qué más da si se perder y ganar Mirar la grata, ser especial No soy un niño, soy colegial Que es mucho más, pero mucho más Y qué más da si se perder y ganar Y qué más da si se perder y ganar Tíos, espectacular, queda impresionante Vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!